Lepido de un menino Chia está curado De este mal que el destino La ha mandado Que no ve, que te veo Tan re bonito Son tu sol carcero E chiquitito Lastima el paso del tiempo Lastima porque no te tengo Lastima verte solo el sueño Pero más me lastima cuando me despierto Y yo no te siento Y yo no te siento Y yo no te siento Dejame que duerma Que sueñe contigo Que no me despierta Que no pierda el hilo Dejame que duerma Vete entre tinieblas Y este es mi destino Y este es mi destino Primo y este es mi destino Te di mi clave real Dios mío sin saber Si sabes que tu tenia corazón De pedra en la vez De pedra en la vez Yo me voy a morir Yo me voy a humore Para, para mi tierra Para, 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 para ¡Niño! El niño juega Con el canto del paro Y en su ventana suena Se entristece Por no poder voar Y el llanto se aduece Mare, mare, mare Ay, quiero volar Y hacerme álbido velar Mare, 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 mare Mare, 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 mare Puesto por semana Y esta semanita me toca Que de no mirarte a mamá Lloraba cantando Lloraba cantando Buscando la alivio Y coger el yunque Que golpea el martillo Mare, 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 mare. La lengua de mi vacuera Que se ponga en mi lugar ¿De qué sirvieron tus besos? Tu promesa, tú te quiero Si ya no existe siquiera Lo que es una amistad Qué triste es seguir queriendo Qué fácil seguir mintiendo Y que luego todo es todo Sé que en una canción Y aunque parezca mentira Ni sepa mis sentimientos Te digo, détenme adentro Que hubiera sido mejor Que hubiera sido mejor Con mi amor vivió el momento Celo, celo, celo Yo tengo celo De quien te miras Celo Celo De quien te miras Yo tengo cero Te digo, no Te digo, no